Hola, buenas gente. Bien, en este vídeo vamos a estar viendo el Directive, que también grabé una video reacción de cuando empezó a salir el evento, recién acaba de salir, así que los dejo acá. Después de mucho tiempo me verán con la webcam, lo que pasa que casi no la uso porque no me gusta mostrar tanto mi cara, pero oye, me han pedido muchas veces, así que bueno. Eh, acá estaba preparando poner unas cositas, ¿no? Que ya, como ya las tengo pedidas, atrás poner una iluminación, pero se ve mi cara muy brillosa, así que voy a comprar otra. Acá, acá hay una cosa medio rara, miren. Espérense, tiene como un pelito, espera, 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 tiene un pelito. O sea, no diré lo que es porque parece algo que, bueno. En fin, ya, esto es como una prueba, o sea, recién estoy empezando con esto de la webcam, no lo he usado casi nunca, pero quería empezar a grabar con la webcam, con todas las luces y los adornitos acá y todo demás, pero acaba de salir Heavy Directive y, weón, o sea, estaba editando el otro vídeo y cuando vi esto, no sé, se me salió una gotita, weón, se me salió una gotita. Para los antiguos, o sea, para meterlos en contexto, para los antiguos que jugaban Dota 2, este evento, este maldito evento, es el mejor evento que ha existido fuera del Battle Pass. Bueno, claro, sí, sería, es el mejor maldito evento que ha existido, mano. Que es solo el Roshan que te sigue con calabacitas, ¿no? Sí, por acá y por allá te sigue para que le des estos dulces y si no le das dulces, te sigue hasta que te mate. Luego, si otros vienen, te pelean por sus dulces, te roban tus dulces, al final tienes que irte a matar al Roshan entre todos. Y también hay premios que en ese tiempo daban demasiados premios para ese tiempo que costaban un montón. Ahorita no cuestan nada, tres centavos, dos centavos, excepto el Baby Roshan, obviamente, el Baby Roshan dorado, creo que es, que fue uno de los primeros Baby Roshan que cuesta una barbaridad. Entonces, vamos a comenzar, vamos a comenzar, vamos a comenzar. There was a thing in the woods, but once a year it left the woods to feast on us. There was a thing in the woods, but once a year it left the woods to feast on us. Otro año pasado, y otro. Todo el tiempo nos olvidamos de nuestro miedo. Y nos volvimos a dar las manos en la oscuridad. Y nosotras de la océrea, se nos olvidó en el cielo, lentamente se acertó, y volver a volver a ver. más o menos. El tiempo se acercó y trae con él algo... ...Más... ...Más... Bueno, luego de ver mi reacción, ahora les voy a estar explicando cómo funciona el evento, todo lo que tienen que saber y todo lo que va a pasar en este evento. Es un evento muy, muy guapo, el cual Dota 2 nos ha dado así por la cara toma y no tienes que comprar nada, solo tienes que jugar y ya está. No es como que el Battle Pass que tienes que comprarlo, no, tienes que jugarlo y nada más, eso es todo. Bueno, empezaré explicando cómo se juega el evento, luego les diré lo sobre las recompensas y qué aprovechar sobre ellas. Así que, lo primero que el evento en sí empieza en otra plataforma, no es el Dota normal y corriente que todos conocemos, sino que es otro Dota diferente, creo por así llamarlo. Lo cual no me gusta tanto porque es como liñitas negras y todas esas cosas, pero es hasta que te acostumbres nada más. Una vez que te acostumbres, agarres la onda y demás, ya como que le ves juego en eso, o sea, le ves como que guau, sí, me encanta, me gusta, algo nuevo, ¿no? No, pero hay gente que quizás se queje por eso, en mi caso fue algo que no me atrajo mucho, pero con la constancia de estar jugando, 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 te acostumbras y lo ves súper bien, o sea, queda muy bien, se los juro. ¿Cómo se juega esto? Son cinco jugadores por equipo, son dos equipos, los cuales tienen que conseguir caramelos para su calabaza. Estos caramelos se consiguen ya sea matando héroes o matando creeps, también salen unas como espantapájaros de vez en cuando, los cuales tienes que romperlos y eso de ahí te dan los caramelos. Roshan sale en un tiempo particular a pedirte caramelos, ¿ok? Se los pide y dependiendo de la cantidad que te pida tienes que darle. Si tú no tienes, le puedes decir a uno de tus compañeros que le dé al Roshan de tu parte, ¿no? Igualito funciona. Si tú por alguna razón no le das ningún caramelo al Roshan, el Roshan se va a enfadar contigo y te va a empezar a perseguir y te va a dar a golpes. Mientras más tiempo le tengas correteándote, más se va a enojar y más va a ser la queja que va a tener sobre ti. Si te llega a matar, te puede enviar una, ¿cómo decirlo? Una maldición, la cual es como el ulti del blot, algo similar, pero no es porque te muevas, te baja vida, sino que te va bajando vida en porcentaje, ¿no? Eso es algo molesto porque para el otro equipo también le favorece un montón y te empieza a quitar tus caramelos a ti. Ya, pero falta 11, falta 11, allí tiene 11. ¡Ay, bien, qué cosa! Tengo 6 recién. Haz la hora, haz la hora para conservar esta vez. Me metió un lapo que me levantó. Algo súper curioso, esto es como dato, para dar los caramelos es con el Control 2 en mi caso. Si tú pones un Tango o un Waa o un Sentry en ese lado de ahí, no le puedes dar, así que intenta poner una bota o algo que no tenga uso, o sea, que no se puede usar, para darle al Roshan, mejor dicho. Porque a mí, en mi caso, no me dejaba, así que me empezó a seguir por todo el mapa y me mató muchas veces por ese sentido. Las runas, las runas normales salen en medio, salen en la guerrilla del Roshan. Mucha gente no lo sabe. De hecho, cuando me puse a jugar con las personas que he jugado, no lo sabían que salían ahí las runas. Y empezaron, ya les dije, y siempre se iban a jugar la runa en ese lugar. Ya sea de D, Haze, ilusiones y esas cosas, ¿no? En la parte de arriba salen los caramelos que tú tienes en tu calabaza. Y en la parte más abajito de arriba salen los caramelos que tienen los héroes encima y que no han dejado en la calabaza. Así que procura hablar con tu equipo, que vayan dejando esos caramelos en la calabaza para ir acumulándolos. Gana el equipo que tenga más caramelos acumulados. Son un total de tres rondas. Tienes que ganar las tres rondas para ganar la partida en sí. Y si tú ganas las tres rondas, cada ronda se va reseteando. Si te tumban la torre a la siguiente ronda, esto se vuelve a crear tu torre. No hay ningún problema. Eso sí, si te tumban las dos torres, tienen la posibilidad de ir a tu torre principal, que es la de en medio, y empezar a pegarle. Una vez que lo maten a ese golem que está ahí, le pueden pegar a tu calabaza. Y así te quitan los caramelos que tienes tú. Y se los llevan a su calabaza de ellos. Los ítems que tú puedes armar, los normales, no que tú los armas o no eres, o sea, a un cédula, macetro azules. Da igual cómo tú le armes. Eso sí, dato curioso, cada vez que tú le das a alguien los caramelos, o esa persona se llena de muchos caramelos, se va achicando el héroe. Eso quiere decir que va teniendo menos vidas. Puede llegar como el Morphill, cuando se baja la vida, algo similar. Pero se va achicando, tiene menos vida y demás, y lo pueden matar muy rápido. Y si lo matan, puede soltar bolsas de caramelos, o caramelos en sí, que el otro equipo lo puede recoger y llevárselo a su base. Así que tienen que tener mucho cuidado. Cada vez que se van a farmear los creeps, o matar los creeps grandes, intenta rejuntar los caramelos y llevárselos a su calabaza. Es recomendable también tener los creeps cerca de su torre, ya que de ahí lo puedes avanzar un poco, irte a dejar los caramelos y regresar, o ponerte de acuerdo con alguien. Por eso jugar equipo de 5, para decirle, oye bro, yo te doy las caramelos, tú anda déjalos y vienes a ayudarme otra vez a proteger la torre. Por esa razón es que es preferible tenerlos en la torre. Si por alguna razón se adelantó tu línea, es recomendable que te vayas a la línea de arriba y avanzar un poco esa línea. Porque en sí son dos líneas, tres jugadores abajo, dos jugadores arriba, o viceversa. Y de vez en cuando, cuando salen los espantapájaros, tú tienes que irte a ese lugar a matar los espantapájaros, que eso también te puede dar muchos caramelitos. El Roshan, no se preocupen por él, contarles que le des sus caramelos o alguien que los dos caramelos no te molestan en nada, y ya está, se va a estar por ahí pidiendo caramelos. Así que lo más importante en sí es farmear y dejar los caramelos en tu base. Eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta, nada más. No hay courier, así que la manera más fácil de comprar, o bien sea en la parte de abajo, que después que matas el primer espantapájaros ya se habilita, o en tu base, cualquiera de las dos iguales. La única manera de curarte es en tu base, así que es recomendable que vayas a tu base y compres tus cosas y regreses muy rápido. Porque el mapa no es tan grande que digamos, es chiquitito, así que no le vean en un problema que noten el courier. Bueno, dejando la teoría de cómo se juega este evento, que es muy simple de jugar, solo en sí es jugar y ya poco a poco te vas enterando cómo va, pero yo más o menos doy unos consejos, ¿no? Y cómo va más o menos para que se guíen. Ahora, vienen las recompensas. Cada vez que tú terminas una partida te dan puntos o calabacitas de estas que están acá a la izquierda. Te dan un montón, un total de 100 tienes que llegar para que te den una recompensa. Diario te dice que te da 15 calabacitas de más en tu primera partida. Esto pasa, si no me equivoco, si no me equivoco, y esto que me la juego mucho, creo que a las 6 de la tarde, hora Perú, se resetean todos los días estas cosas de acá. Si me estoy equivocando, lo dejaré en la descripción o en los comentarios, cuándo es la hora exacta, hora Perú. Creo que es el 15% lo que le da, no más 15 calabacitas, porque yo cuando en mi primera partida me dieron 60 y algo, así que creo que es el 15%. Si ganas, obviamente te dan más calabacitas, si pierdes te dan menos. No hay límite para sacar calabacitas, o sea, solo es un bonus que te pueden dar diario. Luego de eso, tú puedes seguir jugando, jugando, jugando para conseguir más recompensas. Bueno, los premios que te dan luego de conseguir los 100 caramelitos o 100 calabacitas del evento son estos. Te dan alertoriamente cualquiera de esos premios. Depende de lo que te toque, eso depende del precio también en Steam. Se pueden vender en Steam algunos de ellos. Entre ellos está el mensajero, nuevo mensajero del Dire. Esto, el tesoro, otro tesoro. El efecto de esta de la bruja que salgo como verde encima. Esto es ranura global, ¿ok? O sea, funciona como cualquier héroe. Hay otro que es solo con algunos héroes. Te puede dar un guard, un guard, un sentry, que está bien bonito. No se ve tan feo, ¿ah? Te puede dar dos paquetes de 21 héroes, que esto es como un efecto que le da al héroe, que sale como un mito encima de él. Esto de acá solo dura creo que todo el evento, nada más, al igual que el efecto de acá arriba, al igual que los emblemas. Y también, si no me equivoco, las calabazas estas que hay. Acá lo vamos a ver poco a poco. Otro mensajero Directive que está bien bonito. O sea, su papel higiénico encima y sus globitos. Está bien guapo. Esta calabaza que le puedes poner a tu héroe encima y cualquier héroe funciona. Eso también te puede dar. Te puede dar el courier que sale como sombra. Este es el que me encanta y me gustaría que me toque. Es ranura global, o sea, a cualquier courier le puedes poner. Te puede dar el locutor megakill. Te puede dar también esto. Líneas de chat, 13 en total. Según acá dice 13. Te puede dar el efecto este, que también estaba en el Battle Pass, si no me equivoco, de color dorado. Acá en este evento también está. Que sale como murciélagos, ¿no? Encima de tu héroe, debajo de tu héroe. También te puede dar. Te puede dar la manito de zombie. También te puede dar objetos alertorios, o sea, objetos que ya están dentro del Dota. Y te lo puede dar también. Cursores de este evento. El tesoro, que es el más importante, que ahorita está en Steam, que cuesta un montón, donde hay más sets todavía. Fichas de MMR, o sea, para qué ha puesto tu MMR, ¿no? Y se dupliquen y esas cositas. Emoticones, 10 en total. No es algo que me atrae tampoco. Estos son los grafitis, también 10 en total. Efecto de muerte, que te salgan estos, los Batmans encima de ti. Y ya está. Esos son todos los tesoros que te puede dar luego que completas las 100 bajas de Directive. Bueno, explicado el tema de las recompensas, está este cofre, que también es otro tipo de recompensas. Te puede tocar y para que tú lo abras, te tienes que comprar una llave. Es como el CSGO, que tienes que comprarte una llave después que te toque una caja. Esto es igual. Si te toca esta caja, tienes que comprarte una llave para que la puedas abrir. En sí, la llave está algo de $2.50, $2.70 creo, algo por ahí, $9 en sí. Y no le veo tan favorable abrirla. ¿Por qué? Porque te puede tocar cualquier tipo de sets. Ya están los sets normales, que serían los de acá. Sets normalitos, que en sí no están tan feos, feos no están. Están muy, muy bonitos. Sinceramente, o sea, a mi gusto están muy, muy bonitos. Por ejemplo, este del Kunka, ese me encanta, o sea, es bien, bien bonito. Ese del Yurnero también me gusta un montón. Uno del Pugje, que está bien guapo. Bueno, y así hay muchos sets, ¿no? Los cuales, algunos sets son del Battle Pass, que no salieron, o sea, se quedaron ahí nada más. Es como la votación de Battle Pass que hubo para los sets caché. Y algunos lo han puesto en este evento, que me parece súper bien. Así que te puede tocar entre los sets normales, sets verdes, que son ambiente sets, que son ya un poco más mejores que los normales, ¿no? Este, Inmortal del Vane, es un dato curioso que dijeron que iba a salir en el Cofre Carafe, creo que se llama ese cofre, pero no salió porque no salió el Cofre Carafe. Y salió en una publicación de un inmortal del árbol, creo que si no me equivoco, salió en una esquinita. Acá les dejo para que lo vean. Así que, como dato curioso, este es el inmortal que se vio en ese momento, ¿no? Y lo han puesto en este evento, que ya estaba planeado desde mucho antes. Los inmortales son todos estos de acá, que ya poco a poco le irán viento. A mi gusto, el más bonito, el que más deseo y el que voy a conseguirlo sí o sí, es del Shaman, porque este es el héroe que más juego. O sea, me encanta este héroe. Ahorita, si ustedes lo ven acá a la derecha, salen los precios de cada uno de los ítems, ¿no? Que están ahí, por ejemplo, está a 209 soles. Eso sí, irá bajando poco a poco con el tiempo. La gente va a ir a jugando más, así que no se preocupe mucho. Hay una... Quizás hay maneras de conseguir dinero con esto, aprovechar el bug, como se dice. Pero si encuentro alguna, la subiré al canal. Pero ahorita, por el momento, no he encontrado ninguna. O tampoco, no me he dedicado tiempo para buscarla. Luego está el Tier 4, que serían los inmortales sets. Que estos de acá es ya un poco más complicado que te toquen, ¿no? Es como cualquier cofre. Pero si te toca, tienes mucha suerte. Te puede tocar ítems de 500 soles, de 600, como por ejemplo ese de 800 soles. O sea, 300 dólares y demás. Ahorita está muy caro por el tema que eso que te digo. Porque no hay muchos. O sea, la gente todavía está empezando a jugar. Está empezando a ver qué puede hacer y demás. Pero no se preocupen. Esto irá bajando de precio. Lo que sí está subiendo de precio es el cofre. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda para abrirlos. Hay mucha gente que quiere abrir demasiados, demasiados cofres. Y por eso está que sube de mucho de precio. Por el sentido de que si te toca una recompensa buena, puedes vendernos el Steam y puedes recuperar el triple o el cuádruple de lo que te costó ese cofre con tu llave. En mi caso, el set más bonito que he visto hasta el momento es del Juger. Mil disculpas. Lo que sí me parece que tiene un arma que ya tiene... Que se parece a un arma inmortal que tiene al Juger. Así que es como un datito, ¿no? Se parece. No digo que es igual. Se parece nada más. Y al último están los emblemas que eso ya es un poco más complicado que te toques. Es como en un emblema normal que te toques como difícil, difícil, difícil. Yo creo que estos emblemas, al igual que los efectos de este evento, solo van a durar sobre este evento. Nada más. Así que no estoy tan, 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 tan seguro si durará un montón. Así que esas son todas las recompensas que hay. Hay cinco tiers. Dependiendo de tu suerte, te puede tocar cualquiera de tus ítems. Pero normalmente, como te digo, te toca el tier 1. Que sí, los sets no están tan feos que digamos. Pero gastarte un cofre, el cual cuesta más de 10 dólares, más la llave que cuesta más de 3 dólares por un set de ese precio, depende de ti, bro. Si tienes... O sea, si dices, pucha, yo me he bañado con sal hoy día y tengo la suerte de mi vida, te puede tocar. Si no, ya, bueno, como depende, depende, depende. No me meto, no me meto. Ahora, lo siguiente sería el Trade Hub. Esto es, como decirlo, un Trade Hub. No lo puedo decir de otra manera. Esto quizás sea una manera de conseguir un poco de quita, un poco de dinero. Pero esperando que los sets bajen un poquito. ¿Por qué? Porque acá, como dice, agrega 10 tier 1, o sea, los sets normales, y te dará un random tier 2. O sea, un set de tier 2 y esas cosas. O sea, un poco... ¿Saben? Pero si agregas 10, puedes conseguirte uno de tier 2. No, si ya te ves sin suerte. Luego está el de tier 2. Si agregas 10 de tier 2, te puedes conseguir uno de tier 3. Luego está el de tier 3, que si agregas esto, 10 de tier 3, te da uno de tier 4. Esto es como el CSGO. O sea, han hecho algo casi idéntico al CSGO. Que en el CSGO es el contrato. O sea, agregas 10 armas del mismo color. Y te da un arma de otro color un poco más elevado, ¿no? Así que esto lo han hecho casi igual, pero a la manera de Dota 2. Que me parece súper bien. O sea, no estoy que me quejo, sino que me parece muy bien. Porque, huevón, hay maneras en CSGO de ganar guita con esos contratos. Y en Dota 2 creo que están empezando a hacer eso. Así que, ¿saben? Me parece excelente que estén empezando a hacer esto. Así que, nada. O sea, sobre esto no hay mucho que decir. Solo es agregar 10 sets y ya está. Si los puedes comprar en Steam a pedido y mucho más barato. Si luego dices, pucha, compara esto. Por ejemplo, te compras 10 tier 1, ¿no? Ya, yo que sé, a un dólar cada uno. Un ejemplo, ¿ya? Y te cuesta 10 dólares. Y ves que las tier 2 están, yo que sé, de 15 dólares para arriba. Puedes ganarte un poco de guita, ¿no? Puedes ganar 5 dólares. Si están, yo que sé, 9 dólares. Luego está otro que está 15. Luego está otro que está 20. Dependiendo del héroe, ¿no? Esto es que arriesgas. Hay una posibilidad. Hay, yo que sé, un 70% de ganar. 10, 30% de perder. Y así es como va la cosa en este tipo de trade. O sea, de los contratos. Luego de eso está, bueno, esto para vender. Nada más, lo único que te dice es que agregues lo que quieres vender. Y te lo venden en el mercado de Steam. O sea, no hay mucho que decir sobre esto. Bueno, el evento va a durar hasta el 22 de diciembre de este año, obviamente. Así que no sé si habrá evento de Navidad. O sea, es como que acaba. Y no creo que pongan un evento de Navidad. Sería demasiado crazy, ¿no? Así que esperemos que sí haya un evento de Navidad con los Greville, ¿no? Pero, bueno, aprovechemos este evento que te da muchas recompensas. Y lo único que tienes que hacer es jugar el evento. También he escuchado que se pueden sacar estas calabrecitas jugando partidas ranked. O sea, no hay ningún problema. Pero te dan, creo que, muy pocas, obviamente. Menos que en el evento normal. Al Roshan le puedes pegar acá, mira. En su cara. ¡Ja, ja! ¡Calla Gil! Y te pide caramelos. ¿Qué le vas a dar, güey? Así que, nada, gente. El evento está muy chulo. O sea, está muy guapo. Está guapo, está guapo, está guapo. Así que no tengo mucho más que decir sobre este evento. Nos vemos en el siguiente video, gente. Hasta la próxima. Goodbye. Bye. Chau.